Ahora sí, cuatro en punto, pues, seis, ahora del centro, mi gusto, sí, yo creo que soy la única que estoy aquí en Pacífico, ¿verdad?, porque solo me refiero a la hora de Pacífico, pues, un gusto saludarlos, muchísima gente en todas partes de la República, bienvenidos a todos, me da mucho gusto poder estar aquí otra vez con ustedes, compartir con usted, doctor Máximo, con usted, ingeniero Enrique, los truques de cada día. Muchas gracias, Elvia, igualmente es un honor para nosotros. Y pues, adelante, ingeniero. Hoy tenemos a Rogelio que nos va a hablar de estos cambios, de esto que puede haber en el programa IMEX, cómo debemos hacer la solicitud, qué es lo que tenemos que ver y qué movimiento ha habido, ¿no? Yo creo que va a ser una cosa muy interesante, vamos a escucharlo atentamente porque, pues, los que estamos metidos y los que estamos con programas IMEX, es un punto muy importante para ver qué cambios, y además los que están ya con los IMEX, también ver si hay alguna variación en cuanto a su programa o en cuanto a su... su reingreso al programa o continuación del programa. Vamos a escuchar muy atentos a Rogelio, y no sé si tenemos este... a nuestro estimado doctor Octavio de la Torre, con alguna información que nos traiga de sus compras que anda haciendo por allá, por ese área. Ya no son peques. No, ya, ya ahora, ahora, ya se está dedicando a publicista de Amazon. Vamos a ver qué es lo que nos trae por ahí. Gracias. Le han de pasar una corta. Para que presentes al maestro Rogelio Silva. A ver. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias, y efectivamente tenemos dato peque el día de hoy, así que vamos a ver. Ya sabía. Jejeje. Topeque del trueque del día de hoy, desde Alaska. Jejeje. Siendo el contexto internacional actual, cuesta creer que en algún momento de la historia, Rusia tuviera la voluntad de cederle alguna posesión a Estados Unidos. Para poder llegar a entender los motivos que llevaron a esta transacción tan importante, debemos de conocer la situación en la que se encontraba ese país en aquel momento. Alaska es un territorio estadounidense ubicado en el extremo noroeste de América del Norte, limitando al norte con el Océano Ártico y al sur con el Océano Pacífico, al este con Canadá y al oeste con el mar de Bering, que los separa de Rusia. Dotada de grandes yacimientos petroleros y otros minerales, la región tiene un claro atractivo económico. Este estado pertenece a la Unión de Estados Unidos de América desde 1867, cuando se la compraron a Rusia. La pesca rusa llegó a ser un centro de comercio internacional muy importante, pero específicamente en 1867, Rusia no estaba atravesando su mejor momento financiero. La guerra de Crimea, en la que perdió con Reino Unido, Francia y el Imperio Otomano, la había dejado definitivamente devastada. Moscú no sería capaz de abastecer y mucho menos de proteger a Alaska. En ese caso, prefirió buscar una negociación directa con Estados Unidos y acordar un precio por este territorio. Claro, los rusos no estuvieron de acuerdo por todo lo que habían invertido para poder establecerse, y los norteamericanos tampoco, porque decían que qué caso tenía invertir los recursos públicos en ese territorio que no les iba a dejar nada. Esta locura ha resultado de ser de las mejores inversiones que Estados Unidos pudo llevar a cabo, ya que tan solo en los primeros 50 años tras la adquisición, los estadounidenses ganaron el equivalente a 100 veces el precio de la compra, tan solo explotando los recursos naturales de Alaska. Alaska es aproximadamente el 87.6% del territorio continental que posee México. El sismo más fuerte que se ha sentido en Estados Unidos sucedió en 1964, fue de magnitud 9.2 de acuerdo con la BBC, y provocó un tsunami con olas de 67 metros de altura, aquí en Alaska. También la parte continental de Alaska y Rusia está tan solo a 88.5 kilómetros de distancia. Para llegar a la capital de Juno, de Alaska, debes viajar en bote o avión para visitarla. Es la única capital que no tiene vías de acceso terrestre. Hay aproximadamente 100.000 glaciares en este estado y tiene más de 3 millones de lagos y 3.000 ríos. Las principales exportaciones de Alaska en el 2020 fueron minerales de zinc y sus concentrados, aceites crudos de petróleo, minerales de plomo y sus concentrados, oro y algunos productos del mar. Y principalmente importó aceites y preparaciones, petróleo, partes y accesorios de máquinas automáticas, aparatos de comunicación, aviones, semiconductores y algunos otros productos. Claro, existió una complejidad económica. En el 2019, las exportaciones de mayor complejidad de Alaska, según el índice de complejidad del producto, fueron minerales de plomo y sus concentrados, minerales y concentrados de zinc, pescado congelado, filetes y demás carne de pescado, y minerales de metal expresoso. Este índice lo que mide es el conocimiento de un producto considerando la intensidad del conocimiento de sus exportaciones. Claro, en este lugar hay ciertas oportunidades de exportación, algunas incluso por afinidad. Las principales oportunidades que puedes encontrar pueden ser, por ejemplo, algunas que tienen que ver con los crustáceos, los moluscos, los invertebrados acuáticos, incluso el algodón sin cardar o peinar, preparaciones y conservas de pescado, caviar, sal y frutas. Eso puede ser una oportunidad de negocio con Alaska. Aquí, el dato peque del trueque del día de hoy. Bueno, bueno, ahora sí podemos entrar de lleno al tema del día de hoy. El tema, como bien comentó Ingeniero, es un tema de sumo interés y más tomando en cuenta lo complejo y especializado que se ha vuelto a llevar a cabo las gestiones para programa IMEX. Los mismos indicadores de las últimas autorizaciones que se han hecho en torno a los programas IMEX, pues ahí nos dejan claro que se ha vuelto cada vez más complejo, más delicado y más fino el hacer este tipo de trámites. Y pues para hablar de este tema tenemos al maestro Rogelio Silva con el tema actualización de solicitud de programa IMEX. Y pues bueno, me dispongo a leer brevemente su semblanza. El maestro Rogelio Silva Cortés es titulado como licenciado en comercio exterior y legislación aduanera, egresado de la Universidad de Tijuana, en la cual obtuvo el tercer lugar de excelencia de su generación con maestría en Derecho Fiscal y Administrativo en Toronto College, pues plantel Baja California, cuenta con varios cursos y talleres en comercio exterior y aduanas. Además cuenta con más de cinco años de experiencia profesional, iniciando con sus prácticas profesionales en la Agencia Aduanal Soriano y Asociados, en donde su destacada participación le consiguió un puesto como documentador, su calidad como profesional y persistencia le abrieron paso para unirse al equipo de TLC Asociados como especialista junior de estrategia normativa de TLC Asociados, región noroeste, en donde llevó a cabo consultorías, auditorías preventivas en materia de comercio exterior y de activo fijo a empresas IMEX y actualmente colabora en el Departamento de Arquitectura Legal y Aduanera de TLC Asociados, enfocado en la gestión de diversos trámites de comercio exterior. Y pues bienvenido Rogelio, muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Perfecto, un gusto nuevamente participar en este foro, gracias ingeniero Elvia por la invitación y todos los que hacen posible estas transmisiones. Pues permítame nada más, voy a proyectar mi presentación. Creo que ya la pueden ver, ¿verdad? Correcto. A ver, nada más voy a hacer la prueba. Ok, listo. Muy bien, bueno, pues el día de hoy, como ya vieron en el título de la platilla, vamos a comentar un poco de la actualización del programa IMEX, ¿no? Y me gustaría enfocarlo bajo este escenario, una solicitud de programa IMEX 1. De principio a fin, pues para efecto de quienes nos escuchan o vean este programa, pues puedan identificar, incluso se van a sentir familiarizados con las diversas circunstancias o problemáticas a lo que nos enfrentamos cuando realizamos estas solicitudes. Y bien, les va a servir también, pues para que puedan corregir e ingresar su trámite lo más adecuado posible y dar un seguimiento oportuno hasta su obtención. Bueno, aquí es donde entra este tema que voy a presentar, porque en lo que va del año, incluso tiempo atrás, ha habido diversos comunicados, publicaciones oficiales que ha provocado, pues para quienes no están al día o desconocen cómo hacer este tipo de trámite, pues los conduce a un rechazo por desconocimiento de la misma disposición, ¿no? Primeramente, pues igual me voy a saltar el apartado de, o el tema de antecedentes, para qué sirve, qué es beneficios, obligaciones, requisitos específicos de un programa, porque pues estamos en un foro, bueno, con personas que conocen este tipo de programas y porque el tema pues precisa en hacer una actualización a este programa, ¿no? Enfocarnos en puntos en donde ha habido diversas modificaciones al programa. Y bueno, este, primeramente, cuando uno ingresa a una solicitud de programa IMEX, al menos, pues tiene que cumplir con una serie de requisitos y procedimientos para su obtención, el cual lo he dividido en cinco puntos, y durante estos cinco puntos vamos a ver la actualización que ha sufrido cada uno de estos procedimientos que se tienen que seguir para su obtención. El cual lo he dividido en cumplimiento de la normativa aplicable, realizar la solicitud de Abusen, envío de la fe de hechos por el pedatario público, el monitoreo Abusen y correo electrónico, y la resolución en sentido favorable o negativo, ¿no? Son los pasos a seguir para su obtención. Y primeramente, pues vamos a ver el tema de cumplimiento de la normativa aplicable, el cual lo he dividido también, el tema del cumplimiento de la normativa, lo he dividido en varios subincisos. El primero, pudiéramos decir que es el escrito libre, que es opcional, ¿no? Este escrito, pues, básicamente se refiere a cómo presentar la documentación, información que te solicita la normativa aplicable, es decir, pues te pide una serie de reportes de tus importaciones, de tus exportaciones, datos generales, la permanencia de la mercancía, proceso productivo, ¿no? O sea, toda la información a que refiere el artículo 11 del decreto IMEX y la regla 3.2.28, de las reglas de la Secretaría de Economía, pues para efecto de dar cumplimiento mediante un escrito libre o manifestaciones para los diversos requerimientos que te señalan la misma disposición. Pues solamente tenemos la integración del expediente. Aquí yo me atrevía a seccionar la información en documentación obligatoria, la que te permite el mismo sistema cargar al momento de hacer una solicitud y la que, si bien es un requisito, se puede únicamente confirmar de que no caigas en ninguno de los impuestos, que ahorita lo vamos a comentar. Bueno, pues primeramente en el escrito libre, que estamos viendo aquí en pantalla, creo que ahí ya lo vamos viendo, el escrito libre, pues primero tenemos un escrito libre con datos generales y de socios y representantes legales. Bueno, aquí este escrito pues se refiere a la denominación, la razón social de la empresa, su RFC, la actividad, que propiamente la disposición no te dice qué documentos tienes que exhibir, ¿no? La disposición te lo maneja de forma general, sin embargo, ya uno tiene que ir conforme a la experiencia o la misma autoridad en diversos requerimientos que les hayan hecho, pues ya van teniendo idea de qué información necesaria o mínima la autoridad requiere para este punto. Entonces, en este caso, nos pide alguna manifestación escrito libre con datos generales, por lo cual, pues estaríamos exhibiendo su actividad económica, el domicilio fiscal, algún correo electrónico, teléfono. En cuanto a los representantes legales, pues su RFC, su tax ID, el nombre completo, ¿no? El que, si, si, este, en calidad de socio, de accionista, representante, o si está obligado no a tributar en México. Respecto a este punto, si bien, si nos basamos en la normativa, en la normativa, pues como lo comentamos, pues lo vamos a ver más adelante, pues únicamente nos requiere de forma, nos requiere de forma obligatoria exigir instrumentos notariales y el registro público del acta constitutiva, ¿no? Únicamente nos requiere esos documentos, sin embargo, en la práctica, pues es común que te requieran identificaciones, pasaportes y no tributan, para aquellos socios accionistas, pues también es común que si, si son socios extranjeros, pues te van a estar solicitando la forma oficial 96. Te piden una serie de documentos que básicamente no está en la normativa, pero que si se prepara con anticipación, se pudiera ya armar el expediente y poder proveerlo antes de un requerimiento, ¿no? La misma disposición no te lo, no te indica estos documentos que en la práctica la autoridad está requiriendo. Este, en cuanto al escrito libre que contenga la descripción del proceso productivo, bueno, para este punto, pues la autoridad básicamente sugiere revisar su objeto social que está contenida en el acta constitutiva, o bien en las modificaciones que se hayan realizado, pues cotejar con la actividad económica que tiene ante el SAT, para ver si están autorizados y está homologado con el proceso productivo que vas a estar solicitando, ¿no? En el sector en el que te vas a ubicar para una solicitud de programa IMEX, ¿no? Entonces ahí nada más la recomendación que yo les daría, que el proceso productivo que se vaya a exhibir o se vaya a entregar, pues sea lo más completo posible, ¿no? Por ahí a lo mejor es revisar el número de personas involucradas en cada una de las etapas del proceso, el tiempo que les lleva, el origen de estas mercancías, la aduana por la que ingresa, por la que, este, las claves de pedimento que van a estar utilizando, el proceso, el proceso de importación, o sea, todo lo que conlleva un proceso productivo lo más detallado posible, ¿no? Recepción de la mercancía, almacenamiento, integración de estas mercancías al proceso productivo, esa es la parte más importante, de forma detallada, que se esté vinculando los insumos con la maquinaria y equipo que se va a estar utilizando. La aduana por la que sale, ¿no? El destino de producto, el destino de producto final, cuáles son los países, qué haces con el desperdicio una vez que, cuál es el destino aduanero que le vas a dar a los desperdicios, ¿no? Entonces, hay una serie de requisitos que, voy a lo mismo, la misma disposición no lo menciona, ¿no? Sin embargo, anteriormente antes, cuando las visitas de la economía, te he observado, te decía, ¿sabes qué? El proceso mínimo que tenga estos campos para poder yo saber el proceso que se va a ejecutar en la planta y lo más detallado posible, ¿no? Posteriormente, tenemos un escrito que incluye la capacidad instalada de la planta, ¿no? Básicamente aquí es informar la capacidad instalada para llevar a cabo tu operación IMEX, el porcentaje de esa capacidad efectivamente utilizada, y proporcionar todos los elementos que se consideraron para obtener ese porcentaje. Por ejemplo, las plantas con las que yo cuento, la cantidad de turnos, horas trabajadas también por turno, cantidad de empleados, cantidad de la maquinaria, equipo y empleado, ¿no? Que antes no estaba y que ahorita vamos a comentar que derivado de un checklist que publicó, que es de forma opcional, ya te va dando los datos necesarios que la autoridad espera encontrar en tus escritos libres o en tus manifestaciones, pues que le des todo ese detalle de la documentación, ¿no? Que ahorita lo vamos a confirmar sobre estos cambios que le comento. Nada más quiero darles un antecedente de los documentos que hay que exhibir en escrito libre, en manifestaciones, y los documentos que son propios del solicitante, ¿no? Pues seguramente tenemos un escrito libre, que aquí, pues básicamente, es señalar, ya sea que se incorpore dentro de un proceso productivo o mediante un escrito o una manifestación, pues declarar y contestar, pues, de forma literal lo que te estás solicitando y homologarlo con los demás documentos en donde se mencione. El tiempo de la mercancía que permanece en inventario, la duración y la descripción de todas las etapas del proceso, el tiempo, ¿no? Y el domicilio en donde van a estar almacenadas o importadas estas mercancías de forma temporal. También, pues, incluir una manifestación sobre, una manifestación firmada por el representante legal, ¿no? Que esté asignado o ligado a esta solicitud en la que se compromete en exportar anualmente, pues, un valor superior a los 500 mil dólares, ¿no? O su equivalente moneda nacional o su facturación en 10%, ¿no? Y ya, en cuanto a otro de los estritos libres que pudieran estar exigiendo también, es un programa de inversión. En él, pues, básicamente, este punto se refiere a una parte documental. En la cual, pues, pudieran también proporcionar los CFDIs de pago de arrendamiento. No sin antes, pues, validar que dicho CFDI también cumpla con los datos mínimos que requiere, pues, un CFDI de arrendamiento, ¿no? Que ahí la misma disposición, el artículo 29, el Código Fiscal, pues, establecen los datos que, algunos datos adicionales que debe llevar un CFDI por tratarse de arrendamiento. Que, de hecho, este tipo ya de CFDIs, la autoridad ya en este tipo de programas, ya lo están requiriendo, este, o ya lo volvieron a estar requiriendo, ¿no? En solicitudes de programa. Y que también tienen que estar validando, porque, ojalá, aquí la autoridad está también viendo o emitiendo criterios cuando no se sujeta a lo que señala la misma disposición de lo que debe de contener un CFDI, ¿no? Ahí es donde también debemos de considerar y tomar en cuenta. También, pues, agregar un plano de la distribución de las áreas, este, y de los metros cuadrados, este, que hay, este, en la empresa, alguna captura de pantalla también, de maps, de la ubicación de la empresa, las fotografías de las áreas, que debe coincidir con el plano, obviamente, también un reporte de la maquinaria, con lo que se cuente, pues, al momento de la solicitud, número, el puesto de personal también contratado directamente, o que van a contratar. Ahora, si te encuentras también bajo, bajo el supuesto del outsourcing, pues, ojo aquí con esto, porque también, pues, debes de tener todos los elementos necesarios para demostrar que se está llevando conforme a la normativa aplicable ahorita, ¿no? Entonces, sí, sí les sugiero que si, si, en determinado momento van a informar la autoridad que tienen el personal mediante outsourcing, pues, sí reúnen todos los elementos necesarios para poder confirmar a la autoridad, pues, de que están en cumplimiento de la normativa vigente ahorita para el esquema de la outsourcing. Este, y bueno, este, la solicitud de IMEX se da en dos sentidos, y eso quiero confirmar ahorita antes de seguir. Ya sea que lo solicites en un IMEX prooperativo, que es básicamente que la autoridad te autoriza por tres meses para que puedas importar de manera temporal únicamente el activo fijo necesario para tu proyecto, y pasado esos tres meses, o antes a petición del contribuyente, pues, acudas nuevamente con la autoridad para informar, ¿no? Que ya cuentas con lo necesario, con toda la maquinaria que ya está debidamente instalada, para que ahora sí te otorgue el IMEX completo, y pues, puedas importar de forma temporal la materia prima. Para que se dé el preoperativo, pues, bueno, pues, debes de contar al menos con el inmueble y con la habilitación de cada una de las áreas, ¿no? Es lo que te pide como mínimo. La segunda, pues, es solicitar un IMEX completo, lo cual evidentemente será necesario demostrar que ya hayas realizado un proceso productivo, o que ya tienes la maquinaria necesaria, y que cuentas con las instalaciones debidamente habilitadas y acondicionadas, pues, para que la autoridad te autorice de forma simultánea también la importación temporal de insumos como, como de activo fijo, ¿no? Este, y, bueno, ya, ya pasándome al tema de integración del expediente, de la documentación obligatoria, ahorita vimos los requisitos, ahorita vimos los escritos libres o manifestaciones que tienen que exhibir, ahora nos pasamos a, a la, a la documentación obligatoria, o sea, lo que te señala la misma disposición que tienes que compartirle a la autoridad. Bueno, aquí, en este punto, pues, tienes que compartir un contrato de maquila, o órdenes de compra, o contratos de servicio, o pedidos en firme, pues, que acrediten la existencia del proyecto de exportación. También debes de proporcionar un contrato que acredite la posesión del inmueble, en donde se pretenda llevar a cabo la operación del IMEX, ¿no? En este, pues, también ha habido diversos cambios que ahorita en el tema de la fe de hechos, que más adelante vamos a comentar alguna de las, alguno de los, de las actualizaciones que hubo, ¿no? Y, bueno, pues, para este punto, básicamente, lo que le interesa a la autoridad es, si tu contrato señala la ubicación del inmueble, pues, que esté conforme a lo registrado ante el SAT, fotografías también del inmueble, y, este, pues, un plazo forzoso de un año y que le reste de vigencia al momento de la solicitud, 11 meses, ¿no? Es muy importante irlo visualizando. También otro de los, de los documentos obligatorios, pues, es la fe de hechos, la famosa fe de hechos, que ahorita yo creo que les va a interesar el, el, los puntos que vamos a ver y que van a caer en cuenta en, 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 en cómo se va a ir desglosando este, este proyecto. Este, y, bueno, esta fe de hechos, pues, es expedida por un corredor o notario público, público, el cual validará cinco requisitos para la, una solicitud de programa IMEX. Estos requisitos varían dependiendo el aviso o la solicitud que se vaya a hacer. O sea, en algunos casos aumentan los requisitos para la fe de hechos para un aviso de alta domicilio o para el PROCE, ¿no? O sea, para diversos, para diversos trámites, los requisitos de los hechos varían, ¿no? Entonces, aquí para el tema de la, de la solicitud de programa IMEX son cinco requisitos y ahorita lo vamos a comentar. El, el cuarto documento que es obligatorio, este, pues, nos pide la copia certificada. En este caso, pues, como va a ser una, un trámite que se va a hacer por medio de ventanilla única, pues, vamos a exhibir copia simple del, del, del acta constitutiva de la empresa y todas las modificaciones que haya hecho respecto al, a la administración de, del, del consejo, o bien de sus representantes legales y que cada una de las actas, de acuerdo, si la aplica, no la, no la aplica, de acuerdo al movimiento que se haya hecho en cada una de estas actas, eh, o instrumentos notariales, pues, también su registro o su inscripción al registro público que corresponde, ¿no? Entonces, este, eso también adicional a las, a las escrituras o, o a los instrumentos, pues, también el registro, eh, eh, o la inscripción ante el registro público también se estaría exhibiendo. Y como dato, este, como dato, este, para, para que no se lleven una sorpresa al, al momento de intentar, eh, apuntar los documentos para aquellos que se encuentren en la etapa de una solicitud de programa IMEX, la plataforma de Bucen te señala únicamente documentos obligatorios para esa solicitud. Y son nueve, eh, son diez, perdón. Y bueno, eh, aquí, este, adicionalmente, pues, bueno, el contribuyente también puede agregar, eh, alrededor de cincuenta archivos más, ¿no? Eh, con la descripción de fe de hechos emitida por federatario público quinta parte. Y ahí puedes agregar toda la serie de documentos que te hagan falta, pues, para darle todos los elementos a la autoridad o toda tu información y pueda, eh, considerarlo para, en la etapa de revisión y análisis de la misma. Sí, y lo que ustedes están viendo aquí, eh, a lo mejor, este, son, son, este, las condiciones que hay que, eh, bueno, primeramente los de Bucen, ¿no? Los de Bucen, pues, aquí, eh, los diez documentos que les estaba comentando, pues, va, va a haber un campo especial en donde, y eso, y ojo, quiero hacer muy hincapié aquí, porque si la autoridad te está abriendo un campo para, eh, y que eso igual puede, puede, este, puede evitar requerimientos absurdos probablemente, eh, si la autoridad te dice, fe de hechos emitida por federatario público, eh, te lo marca como un documento obligatorio, en ese apartado tienes que subirlo, ¿no? Tienes que subirlo y también si te dice segunda parte, ah, bueno, pues, aquí también lo vas a subir, la segunda parte, la tercera, la cuarta y la quinta, y a partir de la quinta ya no importa el orden, porque se repite el mismo tipo de archivo que tienes que subir para los demás documentos, eh, y bueno, pues, ya también, también te pide de, eh, la misma ventanilla única, te pide de forma obligatoria que subas el proceso productivo, el contrato de maquila, eh, la capacidad instalada, te pide que adjuntes el, el contrato, eh, que acredites la, la, el, la legal posición del inmueble, el programa de inversión, ¿no? Son, son los documentos, este, obligatorios que te pide el mismo sistema. Y ahora, en el tema de condiciones, eh, que hay que cumplir previo al trámite, al trámite, y que también, eh, te solicitan la misma, este, y también te solicita, eh, en el apartado de requisitos, también te dice, bueno, debes de contar con una firma electrónica, debes contar con un RFC activo, debes contar también con tu, con tu domicilio fiscal, eh, o los domicilios registrados ante el RFC, ¿no? Este, que no estés en la lista negra del SAT y con una opinión favorable. Entonces, esto, eh, nada más los comenté como antecedentes y ya vamos a entrar ahora sí en el tema que nos interesa. La actualización, eh, si ustedes recordarán, eh, en marzo de dos mil veintiuno, este, este, hubo una serie de actualizaciones, ¿no? Este, déjame, ¿sí me escuchan? Ah, ok, perfecto. Sí, es que creo que... Sí, ahí, listo, perdón, eh. Como, como ustedes recordarán, este, en marzo de dos mil veintiuno, en un foro virtual organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior, la IMES, eh, participó, bueno, participó la licenciada Dora Rodríguez, que es la titular de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, en donde comentó cambios sustanciales al programa IMES, que dos de los cambios que dijo que van a suceder, uno, ya sucedió, que no es de forma obligatoria, pero, eh, que ya lo, ya lo, ya lo publicaron mediante boletín para hacerlo de forma opcional. Si eres una IMES, de, eh, una IMES, eh, este, bueno, vas a solicitar un programa IMES en la modalidad industrial, bueno, si tú lo requieres para agilizar el proceso de revisión y demás, puedes utilizar este formato. Entonces, se trata de una plantilla específica para realizar este trámite. Esto debido a que hay una dificultad, o hay dificultad para el contribuyente, eh, en la forma en la que tiene que presentar la información, eh, como para la autoridad también de cómo recibirla, de cómo examinarla y cómo preparar el dictamen para la misma. Entonces, eso fue en marzo, ¿no? La, la reunión que, eh, que estuvo en el foro virtual, este, la licenciada Dora. Bueno, pues ahora en fecha, el 23 de abril, se publicó un boletín, el de SNIS, el 007 diagonal 2021, pues se dio a conocer este nuevo formato de, de checklist para IMES, para aquellas solicitudes de programa IMES en la modalidad industrial. Y esto, pues con el, con el afán, vuelvo a lo mismo, pues de, de facilitar y hacer, eh, y hacer más eficiente el proceso de revisión de estas solicitudes. Este checklist, pues es meramente opcional, como comento, hasta en tanto se haga de, de manera oficial, ¿no? El mismo boletín te dice que es opcional. Y esta publicación de dicho formato, pues también se da en un entorno, que creo que ahí donde ustedes también ya tienen conocimiento, se da un entorno en donde la tendencia de las resoluciones, a las solicitudes de programa IMES, iban a la baja. O sea, dieron rechazos y rechazos, tras rechazo. O sea, creo que en el año únicamente fueron como ocho o tres empresas IMES en el 2020, ¿no? Que, que este, que se autorizaron. Entonces, este formato, pues fue uno de los, de, del, de los cambios que se comentó y que van a agilizar este proceso de revisión. Eh, bueno, pues nos, estos ocho, ocho, ocho pestañas en este checklist que te, que, que la autoridad, eh, menciona, pues te dice, ¿sabes qué? Ocupo de datos generales. Y de datos generales, lo que espera ver la autoridad, y que incluso ya viene súper detallado también, eh, con, con lo que se tiene que estar describiendo, pues, básicamente es informarme qué tipo de trámite está solicitando, el folio de ventanilla única, que eso te lo va a, eso te lo va a proporcionar una vez que ya presentes el trámite, el correo electrónico que tienes registrado en Bucen, que ahorita el tema de los, de los correos, ahorita lo vamos a comentar también, hubo una, 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 un boletín al respecto, eh, qué página web estás utilizando, este, eh, la localización, ¿no? En, en casi, casi, este, este, el IP, básicamente, ¿no? De, de tu, este, computadora, no, no es, no es un IP, pero sí vas a ganar nada más la liga de la dirección en la, en la que te encuentras. Eh, el sector productivo, también tienes que mencionar aquí que aceptas el compromiso de, 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 de tener ventas anuales por un valor superior a los 500 mil dólares. Eh, también, pues, la opinión positiva, si sí la tienes o no, la fecha en la que se expidió, y ojo con las opiniones, que nada más tiene 30 días naturales como vigencia, entonces esto, pues, también tienes que decirle, ah, bueno, si tienes la opinión positiva, ok, ¿cuándo? ¿De qué fecha es la opinión? Bueno, porque ahí se van a dar cuenta si está vigente o no. Eh, y también tienes que informarle el nombre del federatario público que utilizaste para la fe de hechos, este, el, este, el número de instrumento, la entidad, este, fecha de emisión, los datos de los socios, su RFC y correo electrónico, y lo mismo también para representantes legales. En el tema de las plantas, bueno, aquí en, en esta pestaña, pues, se va a declarar el domicilio de forma seccionada, ¿por qué? Esto, esto es muy difícil a veces por la, para la autoridad, me imagino, porque, eh, estar adivinando cuál es la calle, cuál es la colonia, cuál es, este, el número exterior, ¿no? Entonces aquí la autoridad dice, de forma separada, en, en ese checklist te dice, a ver, aquí ponme la calle, aquí ponme el número exterior, aquí ponme el código postal, y bueno, este, y eso es lo que hay que estar declarando en esta pestaña. También, si vas a traer, este, si sí o no va a permanecer mercancía temporal en el inmueble que estás declarando, el tipo de documento con el cual vas a acreditar la posición del inmueble, que eso, pues, escrituras, arrendamientos, arrendamiento como datos, fruto, cualquier tipo de documento con el cual lo acredites, pues también tienes que señalar qué tipo de documento vas a acreditar el legal uso y goce del inmueble. Eh, los datos de dicho contrato, también, si se trata de un, de un contrato, pues tienes que señalar la vigencia, el nombre de las partes, este, y bueno, en el tema de las fracciones arancelarias, para esa pestaña exclusivamente, aquí, eh, pues tienes que señalar un consecutivo, tienes que decirle, eh, las fracciones arancelarias que vas a utilizar, ¿no? Que vas a importar y que vas a exportar. Tienes que decirle las fracciones, tienes que también, eh, mencionar las fracciones sensibles, si vas a traer o no, si es o no sensible, la maquinaria y equipo también que vas a estar utilizando, los productos finales, este, la unidad de medida tarifa, ya te tienes que meter en el detalle de cada una de las fracciones, te va a pedir la OMT, te va a pedir la, este, la descripción comercial, el valor de esa, de esa, eh, de esa, este, moneda nacional de esas importaciones que hagas mensualmente, o que hagas dos años, también de tus exportaciones, cuánto vas a exportar mensual, cuánto vas a exportar cada dos meses, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere. En el, en el otro punto que se refiere a los montos de inversión, bueno, aquí la autoridad, este, le interesa saber la, la inversión que ya has efectuado en el inmueble, ¿no? Y me refiero a bienes muebles y bienes inmuebles. Bienes muebles, a ver qué maquinaria ya tienes en, 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 en planta, eh, la cantidad también de, de cada uno de los equipos, en caso de que tengas varios, eh, este, también la renta del inmueble, ¿no? ¿Cuánto pagas de forma mensual o anual? ¿Cuánto has pagado más bien? Este, y, pues eso, pues también tienes que señalarlo en, en este apartado, los montos de inversión, algún acondicionamiento que hayas hecho al inmueble y demás. Y llegando al punto de los empleados, bueno, aquí, pues, aquí vas a capturar la información al número de empleados que tienes contratados o que vas a contratar, ¿no? Eh, la información correspondiente también al contrato de prestación de servicios, en caso de que tengas, eh, la contratación por medio de outsourcing, pues también tienes que señalar si, si es por este medio y también dime cuántos trabajadores tengo yo contratados mediante outsourcing, ¿no? Y también si de forma indirecta vas a contratar a más mediante este esquema. Eh, si vas a, si vas a señalar que tienes outsourcing, bueno, pues también proporcioname el contrato y dime cuándo se firmó, cuándo inicia la vigencia, cuándo termina, ¿no? Y, este, el RFC, pásame también su razón social, ¿no? Te pide detalles de, 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 del outsourcing. Ya en el tema de la capacidad instalada, bueno, aquí, en la capacidad instalada, ¿qué es lo que les estaba comentando en un inicio? Bueno, aquí tienes que también informarle a la autoridad las fracciones que vas a, las fracciones de producto terminado que vas a estar utilizando, eh, la, la, la planta, los domicilios que vas a tener en donde van a, a permanecer este producto terminado, los turnos, ¿no? Que les dije ahorita, este, las horas trabajadas, la cantidad de empleados, eh, que se utilizan para la elaboración de este producto final, también, eh, manifestar la maquinaria, equipo que vas a, que van a utilizar para la elaboración del, del producto final, este, eh, y bueno, pues, son uno de los datos que también está requiriendo. Y en el tema del proveedor cliente, bueno, pues, aquí, eh, proveedor cliente, este, en el extranjero, pues, hay que agregar también las fracciones que vayan a utilizar nuevamente de importación, de exportación, eh, los datos de estas, eh, de, 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 de estas empresas como su tax ID, su, si es, si va a ser tu proveedor o va a ser cliente, su razón social, el país destino de las mercancías, el RPC, y, eh, serían como datos, eh, mínimos. Y ya, por último, que, que te habla este checklist, el proyecto de exportación. Bueno, aquí, pues, tienes que señalar también las fracciones, eh, arancelarias, eh, del producto terminado, que se vayan a exportar, eh, el tipo también de documento con el cual, eh, se acredita el proyecto de exportación. Por ejemplo, tienes que decirle, si vas a, el proyecto de exportación, lo vas a, vas a, lo vas a acreditar con un contrato de maquila, bueno, pues, señala que es un contrato de maquila, o va a ser por orden de compra, pues, señala orden de compra, ¿no? Tienes que informarle mediante qué documento vas a acreditar el proyecto de exportación. Eh, y, pues, derivado de ese documento vas a proporcionarle los datos que este señala, ese mismo documento, la fecha, cuándo inicia, cuándo termina, ¿no? Este, y demás datos que ya ustedes, en el momento de leerlo, pues, ya van a saber, eh, a lo mejor otro dato importante, las partes que firman, ¿no? Este, su RFC. Y, bueno, este checklist que salió ahora en abril, que les comento, es opcional. Una vez que concluyas el llenado de esta, de esta, de, de, este, o la captura más bien de información, pues, debes generar un archivo PDF, y debes digitalizarlo, y enviarlo por medio de ventanilla única, y anexarse, y anexarse también, este, anexarse en uno de los campos que yo les comenté al inicio, que es P de hechos, en la parte 5, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar agregando en un PDF todos estos, estos, este, pestañas, en donde vamos declarando nosotros la información. Adicionalmente, también la autoridad dice, mándame en archivo Excel, mándamelo por correo electrónico. O sea, me lo vas a enviar por Bucel, pero también me lo vas a mandar por correo electrónico, a la cuenta de dgc.tramites.c.gov.mx. En este correo me tienes que decir el número de folio, tu RFC, y razón social de la empresa. Básicamente, son los datos mínimos. Entonces, vuelvo a repetir, lo tienes que enviar por medio de ventanilla, y lo tienes que enviar por medio de correo electrónico. Ahora bien, bueno, este, pues esta información básicamente ya es algo que la mayoría de las, de las empresas, pues cumplen mediante, mediante escrito libre, incluso antes de que saliera este formato de checklist para autoridad, pues es de vital importancia, pues tener esta información de manera seccionada para agilizar, pues el proceso de revisión, ¿no? Básicamente, sin embargo, eso no quita, ¿no? O sea, que tú ya le des la información ya alimentada en una tipo base de datos, pues no, eso no quita que, que se vaya a la parte documental para confirmar que efectivamente lo que estás declarando sea lo correcto, real, y que coincida, ¿no? O sea, tú le estás ya dando el trabajo ya listo para que nada más palomé, pero si no lo estás declarando conforme a todos los documentos que estás proporcionando, pues entonces ahí van a venir los requerimientos. Entonces, ojo con el llenado, porque del llenado, pues es de la documentación que a lo mejor tú vas a proporcionar en escrito o en otros documentos. Y otro de los puntos, otro de los, de los dos cambios que le comenté que, que la licenciada Dora comentó en este foro virtual, pues es que, este, un control, el control del programa IMEX, ¿no? Eso ahorita de momento no ha pasado. Ya vimos que el primero sí pasó y es opcional. Todavía falta que lo hagan de manera oficial este check-ins y que lo hagan obligatorio para, para las solicitudes. Ahora, el punto del control del programa IMEX, ¿en qué circunstancias se da? Bueno, este esquema, básicamente como un tipo certificación, se, en este foro se, se comentó, aún, aún, pues igual no, no lo han definido, si le van a, cómo lo van a, a llamar, como, incluso hasta podemos tomar el ejemplo de las certificadas A, doble y triple de certificación D-by-X, ¿no? digo, no, no han definido bien cómo lo van a hacer, sin embargo, ya comentaron que va a haber un tipo de certificación, certificación para el tema de, de, de las IMEX. Bueno, pues, básicamente les va a hacer un tipo perfil que cumpla con una serie de parámetros para poder registrarse, porque también ha visto que hay algunos casos de, de abusos en este esquema de las, de, 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 de autorización del programa IMEX, hay documentos falsos, alterados, que únicamente lo hacen para la obtención del mismo registro. Rentas de programas, más que eso, ustedes no van a, no me dejarán mentir, pero el año pasado fue muy sonado también ese tema. Mucho antes ya se sabía de, de, de este tipo de, 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 de esquemas que empresas han llevado y que básicamente dijo, co-custos pagan por este pecadores como es, eh, que básicamente va, va en ese sentido. O sea, por este tipo de empresas es que ya se va a tratar de hacer un, un, un tipo de, de certificación al programa IMEX para que, este, hay un poco más de control, no, eh, en este tipo de, 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 de programas. Y es que también, eh, en, en temas de productos sensibles, que es el, el tema que le preocupa más a la autoridad, también han, han visto que hay retornos ficticios, no, este, acuérdense que también hay una obligación, eh, de las importaciones temporales, no, que se incorporan para los productos de exportación, pues, este, pues estos productos, eh, pues van a, van al mercado nacional con, con previa nacionalización de las mismas, no, entonces aquí también hay unos retornos que se han, eh, que se ha detectado que, pues son falsos, básicamente. estas prácticas, pues tienen que ver con el, con el contrabando que les comenté, eh, mercancía excedente, también cuando declaramos en más del 10%, incumplimiento de regulaciones, empresas fachadas, retornos ficticios, bueno, o sea, documentos falsos, entonces, derivado de todo esto que ha visto Economía, eh, ha dicho, ¿sabes qué? voy a mejor a implementar un tipo de certificación para estos programas, voy a crear este perfil, voy a tener un poco más control en este tipo de programas, y bueno, pues lo que se quiere lograr, es hacer como tipo empresas confiables, básicamente, eh, creando perfiles específicos, implementar acciones para, eh, hacer, de facilitación comercial, eliminar requisitos que también ahí por ahí están duplicados, y, eh, agilizar y reducir el costo-tiempo en el, en el comercio transfronterizo. Y bueno, eh, entramos aquí al punto, uno de los puntos más importantes, la famosa fe de hechos, y este punto, ustedes me dirán, oye, Rogero, pero ahorita no ha habido ninguna actualización que hayan hecho, no, sin embargo, al día de hoy, incluso, eh, ha habido, pues rechazos en este tipo de fe de hechos, porque, pues se ha visto que, que están incompletos, no cumplen con lo que realmente la autoridad está solicitando, y pues eso requiere, para la autoridad, o más bien para el contribuyente, le afecta en tanto, en lo económico, estar pagando otra fe de hechos, otra fe de hechos, en lo administrativo, porque tiene que esperar, porque todavía, este, no se puede, este, todavía no sale la, la, la resolución, porque van a ingresar una nueva segunda solicitud, o la tercera, entonces, eh, pues, básicamente, eh, los puntos que vamos a comentar, a lo mejor les va a servir para que, lo consideren al momento de llevar una fe de hechos, y no solo el programa IMEX, también lo, lo pueden llevar para otro tipo de, la fe de hechos para, no sé, un aviso de alta de domicilio, o, 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 para ampliación PROSEC, no, que los requisitos, básicamente, son los mismos, pero algunos, unos tienen más, otros tienen menos, pero el requisito general, es el mismo para, para, el programa IMEX, y los demás, eh, avisos o, o autorizaciones, entonces, cuando ingresamos una solicitud de programa IMEX, eh, pues, debemos considerar también, el cumplimiento de la normativa aplicable, y para este efecto, pues, es el artículo 11, y la regla 3.228, eh, y, bueno, ojo, ojo, ojo aquí nada más, en el tema de la fe de hechos, porque es uno de los múltiples requisitos que hay que cumplir para la solicitud de programa IMEX, o sea, no, no únicamente es la fe de hechos, y ya, lo subo al sistema, y ya cumplí, no, es uno de los requisitos, adicionales, a todos los demás que te dice, eh, o que te señala, el artículo 11, y la regla 3.228, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, es fe de hechos, hay requisitos obligatorios, que son la parte normativa, los documentos que hay que subir obligatorios, los escritos libres, que también que tenemos que subir, y, este, la fe de hechos que tenemos que cumplir adicional, no únicamente es la fe de hechos, a lo mejor, eh, hago hincapié en eso, pero, a lo mejor va a haber uno que otro, que a lo mejor va a decir, ¿sabes qué? Pues yo nada más he subido la pura fe de hechos, y ya los demás ya no he dado cumplimiento, entonces, eh, para que lo, lo consideren, y esta fe de hechos, pues fue a partir del 9 de diciembre del 2019, en donde hubo la adición a la fracción segunda, eh, de la regla 3.2008, en donde ya se incorporaron estos puntos, estos incisos, del inciso A, del inciso E, que pueden ustedes ver en la parte, este, izquierda, y en la parte derecha, pues tenemos ahí, yo les puse ahí el, el, algunos, eh, pues las publicaciones que ha habido, en relación a este trámite de programa IMSS, y que ustedes pueden considerar, al momento de, elaborar este proyecto, de, de fe de hechos, y bueno, eh, aquí nada más, por ejemplo, esta, esta parte que ustedes pueden ver, eh, bueno, el requisito, y lo voy a leer textual, para que ustedes también sepan lo que, lo que, este está señalando, para quienes nos escuchan, eh, la ubicación, el primer requisito de la fe de hechos, es la ubicación del, o de los domicilios en los que se llevarán a cabo procesos productivos, o de servicios, incluyendo aquellos en los que se mantenga mercancía importada al amparo del programa, y señalando, señalando las características, condiciones, detalle de las instalaciones, superficies en metros cuadrados, anexar soporte fotográfico. Eso es lo que te señala, eh, la, 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 el requisito, yo me di a la tarea, aquí de, de comentarles algunos puntos, eh, que pueden considerar, al momento de, de la redacción de la fe de hechos, algunos puntos que no deben de considerar, los documentos que deben agregar a este, a este, a este inciso A, y, este, que bueno, ahorita vamos a seguir, bueno, aquí en el tema, en, en este inciso, yo, yo lo que lo sugiero, y que el federatario debe de, debe de señalar, pues es primeramente, ay, perdón, ahí, primeramente, pues, señalar, tiene que declarar el federatario, que se encuentra en el domicilio, y tiene que decirme, cuál es la calle, la, el número interior, el exterior, la colonia, el código postal, municipio y estado, y que servirá para llevar el proceso productivo tal, ¿no? Eso tiene, eso es de primera instancia, tiene que señalar el domicilio en el que se encuentra, posteriormente los metros cuadrados del establecimiento, como también de cada una de las áreas, la totalidad de los metros cuadrados, pues debe coincidir también con lo que te, con lo que te señala, o con lo que menciona en el contrato, tratándose de contratos de arrendamiento, de acomodato, o de su arrendamiento, bueno, pues también el plano que tú exhibas, en ese momento, este, pues, debe coincidir con lo que te señala el mismo contrato, la utilidad también, en una de las guías que, que publicó para este punto, porque estos puntos se han desarrollado también conforme a las guías que ha hecho la autoridad, o sea, las guías y los criterios, entonces, la autoridad también dijo, bueno, para las características físicas del inmueble, yo lo que necesito es que me describas cómo es la fachada, la superficie construida, cuál es la entrada, cuál es la salida, si la empresa físicamente, cuando, antes de llegar, si tiene alguna identificación, su nombre, o el logo, o algo, algo que la identifique, ¿no? Entonces, quiero que eso también venga y lo redacte en la FEDEH. También, pues, señalar el detalle de las instalaciones, ¿a qué voy? Pues, tienes que mencionar las oficinas, si hay bodegas, áreas de carga, de descarga, zona de comedor, baños, instalaciones eléctricas, agua, servicios disponibles, y a lo mejor van a decir, oye, baños y comedor, sí, el año pasado, hubo incluso, este, una, una, este, conferencia que dio, el, el anterior, eh, director de, de facilitación comercial, en donde incluso dijo, bueno, pues, yo cómo voy a autorizar un programa IMEX, o cómo voy a autorizar un aviso de alta domicilio, si no hay ni baños, ni comedor para tus empleados, ¿no? O sea, no, no me hace sentido que tengas lo demás, y no tengas esto que es indispensable también para los trabajadores. Entonces, vieron como esta parte, y que también hubo rechazos en ese sentido, ¿no? Porque no se declaró en la FEDEH, aunque lo tuvieras, no lo, no lo declaras. Entonces, lo que se, es que en este tipo de proyectos, sean lo más descriptivo posible, y pues, obviamente busquen un fedatario que, que sea, que tenga conocimiento un poco en, en este, en este tipo de proyectos. ¿Qué no puedes mencionar? Bueno, no menciones, evita, evitar calificativos como bueno, excelentes, condiciones grandes, evitar calificar o señalar que también el solicitante es capaz de llevar a cabo determinado proceso productivo. Ahora bien, ¿qué documentos yo tengo que proveerle al fedatario público? Bueno, yo le puedo proveer, para, para ese punto, ¿eh? Yo le puedo proveer la constancia de situación fiscal, o el ajuste de movimientos de situación fiscal, de la alta de ese domicilio, le puedo proporcionar también un plano de las instalaciones, ¿no? de los metros que, que se observan los metros cuadrados y la distribución de las áreas, un comprobante de domicilio, que este comprobante, pues, es más que nada para ratificar que, mira, o sea, aquí estoy, tengo este comprobante, este, para darle un poquito más de certeza del domicilio en el que me encuentro. Obviamente, tienen que validar que coincida el domicilio, ¿no? Con el SAT, de lo contrario, pues, mejor no exhiban el comprobante de domicilio y únicamente lo del SAT, ¿no? Entonces, porque si no, pues, es exhibir más y te vas a poner en apretos ahí si no cumples. Fotografías del inmueble, pues, esta, tanto del exterior como del interior, y esta las va a tomar el día de la visita al predatario, él las va a estar incorporando. Entonces, y, y bueno, aquí nada más estoy incorporando también un criterio que emitió en septiembre del año pasado Economía, que para, para efecto de dar de alto un domicilio como planta, bodega o almacena de una empresa IMEX. Entonces, si la empresa que vayan a registrar con programa IMEX, nuevo, se encuentra ubicado en el mismo domicilio de otras dos o una más empresa, pues, bueno, tienen que, si bien no te dice, el criterio no te dice, bueno, para solicitud ese programa IMEX, no, no lo señala, pero sí lo señala en reglas de que el inmueble tiene que estar delimitado y tiene que ser independiente. Y ojo, este, este criterio, antes la autoridad no te, no te, este, la autoridad en las visitas, esto apenas lo formalizaron, porque antes, no, en las visitas que antes realizaba Economía, te, este, te decía, mira, para, para que esté delimitado tienes que utilizar esto, para que esté, para que sea independiente tienes que cumplir con este punto. Antes nada más te lo decían de forma verbal para cumplir, ahora ya lo formalizaron, ya te, ya, y ya te están dando el concepto, o qué entienden ellos con delimitados e independencia. Entonces, dices, ¿sabes qué? Bueno, si vas a compartir el domicilio con alguien más, bueno, necesito que esté delimitado. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, bueno, pues te dice aquí que cuando, que en el mismo documento, en donde acredites la posición del inmueble, algún contrato de arrendamiento, por ejemplo, pues tienes que decir las superficies de metros cuadrados que te están arrendando, este, o subarrendando, este, también necesito que físicamente estos metros estén divididos, o las áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo puedes dividir? Bueno, pues te dicen que la autoridad que puede ser con bardas, puede ser con muros, malla ciclónica, panel, cintas, ¿no? Entonces, ya te va diciendo cómo puedes cumplir. También la independencia, bueno, en cuanto a la independencia, te, te, te indica que deberá contar con una entrada, salida, área de carga y descarga exclusiva para la empresa, sin ninguna relación o independencia entre sí, ¿no? Entonces, eso les va a, este, eso les va a, a servir, por ejemplo, ahorita ya vimos más o menos el inciso A, cómo es que se fue desarrollando, ¿sí, vieron? Digo, a lo mejor no tanto es, es decir, voy a contratar un fedeatario para que, necesito que me, que me ayudes a cumplir con estos puntos, sí, pero también para el contribuyente o para la empresa, que integre previamente, integre un expediente, en donde ya valide estos puntos, estos documentos, que coincide, que tiene todos los elementos necesarios, y después ya, tener una carpeta integrada, ahora sí le voy a, voy a buscar al fedeatario para que haga la visita, ¿no? Entonces tiene que haber, digo, al menos, a lo mejor que alguien opine lo contrario, yo sí, yo sí les sugiero, que primero armen un expediente antes de acudir a un fedeatario público, tengan todo ya validado por ustedes, o por su asesor o alguien más, para ya darle luz verde, y que inicie ya el tema de la fedeatario. Ahorita nada más vimos el decisual, yo les doy, les doy la sugerencia que también, internamente ustedes hagan una guía, y así como lo vimos ahorita, puede ser obviamente mucho mejor, ustedes lo pueden desarrollar, en donde digan, sabes que la fedeatario tiene que tener estos puntos mínimos, ah, ok, ¿qué documentos tengo que proveer para ese punto? Bueno, son estos documentos, ¿qué no debes de considerar? Son estos, y eso, no únicamente lo pueden sacar de esta presentación que yo les estoy presentando, sino también, por aquí yo en la parte derecha, les estoy comentando alguno de los oficios, de los criterios, en donde ya se publicaron lo que la autoridad, pues, desde que la autoridad empezó a recibir los derechos, digo, a ver, no, espérate, no están cumpliendo con nada de lo que yo estoy pidiendo, ah, bueno, pues ya metió estos criterios, estas guías, para decirte cómo, o cómo espera recibir la información, entonces, ahí lo pudieran compartir, o incluso se los pudiéramos también pasar por medio de correo. Bueno, me voy a saltar ya el tema de los demás incisos, el B, el C, porque igual por cuestiones de la hora, pero me voy a pasar a los demás, este, digo, para poder cumplir con la presentación. bueno, este, este, en el tema también de la fe de hechos, yo, yo, este, yo sugiero, también, que ya tengan ustedes a la mano, ¿no? Pues, obviamente, para la fe de hechos, el pedatario les va a pedir, el pedatario público les va a pedir la identificación de su representante, ya tengan a la mano también ese documento, tengan el instrumento notarial, tengan sus datos generales, porque el pedatario, pues, les va a pedir el estado civil, sus años, lugares de nacimiento, etcétera, les va a pedir datos, datos generales, alguna carta de solicitud del servicio, ¿no? Ustedes tienen que solicitar al pedatario, pues, también a lo mejor tienen que contemplar esto, y, pues, la identificación de la persona que va a atender la visita, ¿no? Entonces, estos son documentos previos que a lo mejor ya pueden tener para no demorar tanto el trámite de la fe de hechos, porque incluso a lo mejor puede ser tardado de que les entreguen el proyecto. Y, bueno, los pedatarios públicos, pues, tienen que enviar esta fe de hechos que les comento, deben enviar esta fe de hechos a la autoridad. Una vez que tú ingresas la solicitud del programa IMEX, el pedatario tiene la obligación de enviar, esta fe de hechos a la autoridad, y tiene que enviarla en formato PDF, tiene que enviarla al correo electrónico de dgce.trámitesc.economia.com.mx, y, pues, tiene que señalar en el cuerpo del correo el RFC, razón social de la empresa, y el número de folio del trámite de 25 dígitos. Entonces, ustedes tienen que proveer al pedatario, tienen que darle el folio de los 25 dígitos de su solicitud de programa IMEX, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se haga en el momento en el que, se hizo la solicitud, o sea, en el día, tiene que enviarse ese mismo dígito. Y, bueno, algo que, este, que a lo mejor les va a llamar la atención ahorita, que les voy a comentar, respecto al tema de las fe de hechos, en este punto, al menos no de manera oficial, se sabe que va a existir, o que va a existir, o habrá, un padrón de fedatarios públicos, ¿no? autorizados para la elaboración de fe de hechos IMEX y PROS. Bueno, actualmente se están llevando a cabo una serie de capacitaciones y evaluaciones a estos fedatarios. Este, y bueno, pues esto, esto en gran medida, pues va a resultar benéfico también, o en beneficio para los contribuyentes, debido a que habrá, pues como les comentaba en un inicio, un ahorro económico, administrativo, tendremos la certeza, de que habrá fe de hechos, expedida por un fedatario público que conoce el proceso, que ya está autorizado, que conoce los documentos, y, pues lo que la autoridad, pues espera encontrar, ¿no? en este, en este fe de hechos, que para muchos, ¿no? a lo mejor ya se sienten identificados, es un dolor de cabeza a veces la fe de hechos, porque no cumple con las expectativas de la autoridad, y bueno, si no cumple con las expectativas, les sugiero que revisen estos criterios, estas guías, y que también, hagamos lo más detallado posible el proyecto de fe de hechos, y no algo de forma general, que evidentemente eso nos pudiera retardar un poquito más el trámite. Y bueno, este, bueno aquí, pues este que les comento, lo del padrón de portador, del padrón, perdón, de, de, de fedatarios autorizados, pues probablemente es, es lo nuevo que se venga también, ¿no? Y bueno, de manera también breve, así les voy a comentar, la autoridad también ha hecho hincapié a, a, a los diversos fedatarios públicos, ¿sabes qué? Yo lo que encuentro de inconsistencia, en estas fe de hechos, es que, los documentos que se adjuntan, son diferentes a los que se acompañan en la fe de hechos, o sea, aparte de los que, de los que uno agregue como una empresa solicitante, con los que tú le pasas al fedatario público para que haga la fe de hechos, son diferentes, entonces no hay congruencia en lo que, en lo que se está compartiendo, en lo que la empresa exhibe, y lo que el fedatario lleva como adjunto a su proyecto. También hay omisiones en la falta de presentación de alguno de los incisos, porque a lo mejor agregas el inciso A, pero el inciso B te lo saltas. Ah, bueno, pues también hay, hay falta de omisión ahí en, en, en cumplimiento de alguno de los requisitos, falta de fotografías, no pusieron la descripción de la mercancía que van a importar, también las sugerencias o errores que, que, que han detectado, pues también señalan que, este, que, que no, no establecen la regla de, 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 de la fe de hechos que van a solicitar o del aviso del, de que vaya, que vaya relacionado al proyecto que van a solicitar, por ejemplo, ah, voy a solicitar un programa IMEX, bueno, la autoridad espera ver que al inicio le digan, ah, solicitud de programa IMEX, no, de conformidad con el artículo 11, y regla 3, 2, 3, 2, 2, 3, de las reglas económicas, básicamente, no señalan el fundamento al inicio, y espera ver que se declara, eh, también, por ejemplo, el criterio que les, que ahorita vieron que se publicó en septiembre para aplicación de, para las altas de domicilio, la autoridad también espera, si vas a, si vas a dar cumplimiento, caes en uno de los supuestos de, de este criterio, lo que la autoridad espera, que señales también que se hace de conformidad al criterio tal, o sea, al inicio tienes que declararlo, incluso el criterio al final te dice, si vas a aplicar este criterio, me lo tienes que describir al inicio de la fe de hechos, básicamente, eh, también, pues dice que, que señalan, este, información excesiva, eh, evitan, eh, evitar las fotos excesivas y en baja resolución, este, también, en cuanto a la documentación excesiva, pues se refieren a la maquinaria y equipo, que, que únicamente se declare, la, la que interviene en el proceso productivo, no de la totalidad, que eso, también, es un tema debatible ahí con, con la autoridad, pues, sabes que, pues, tengo mil pedimentos, ¿no? va a ser una fecha, es imposible de proporcionar a la autoridad, pues, entonces, nada más los equipos que sean necesarios para desarrollar tu proceso productivo. La documentación es ilegible, también ha dicho la autoridad que la documentación es, es ilegible, este, también, el, el que va a acompañar en la visita al pedatario, tiene que ser trabajador propio de la empresa, y en muchas ocasiones no es, entonces, eso es lo que también ha comentado la, la, la autoridad. Y bueno, pues, recuerden que, que la disposición es de forma general, ¿no? O sea, la misma disposición para las fe hechos, te lo, pues, te dice muy general lo que tienes que cumplir. La, la propia secretaría a lo largo de, de todo este tiempo, pues, ha detectado fe hechos incompletas en información y documentos con datos inexactos, pues, lo cual ha dado origen que esta misma secretaría, pues, emita criterios y diversos comunicados para, para el mayor detalle, ¿no? Y bueno, en septiembre de 2019, este, pues, publicó la guía que les comento ahorita, de 2019, usted me dice, oh Rogelio, pero según ibas a hablar de lo más actualizado, pues sí, esa fue la última guía que publicó, eh, que, que te dice, por, por inciso, te va diciendo lo que tiene, o lo que espera encontrar en cada un, en cada uno de los incisos de, de los requisitos. Eh, y bueno, este, ya en, en cuanto a esta plantilla que vemos aquí, el pasado 4 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las nuevas medidas administrativas para diversos trámites y procedimientos ante la Secretaría de Economía. Y bueno, básicamente este documento, eh, pues, se siguen formalizando los procedimientos y trámites legales, ¿no? Eh, cuya resolución, pues, también se, 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 se realizan a través de las cuentas de, de correo electrónico de las, de las empresas. También, eh, si bien, pues, obviamente el uso de la, de las tecnologías, pues, es un, es un aliado que puede facilitar la comunicación entre, entre el gobierno y los, y los ciudadanos, sobre todo en un, un entorno actual, donde las actividades no se encuentran, este, realizando con, con normalidad. Siempre debe, pues, buscarse que se realice en un entorno, pues, de, de seguridad, de seguridad jurídica, ¿no? De tal forma, o de tal manera que al compartir esta información, pues, sea de forma sencilla, o inmediata, y con, y con comunicaciones con las autoridades, pues, que, que respeten los derechos de, de cada una de las, de, de los ciudadanos en, en cada una de las solicitudes o procedimientos que se lleve a cabo, ¿no? Y bueno, aún, evidentemente aún hay, hay temas, o hay tareas pendientes, requisitos establecidos en este, en este acuerdo que, que vamos a ver, eh, pues, suman y abonan para, pues, aminorar el sistema, el escenario de desinformación que, que, también ha habido, eh, durante el cierre de actividades presenciales, ¿no? Ante esta autoridad, porque dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a recibir presencial, todo va a ser por correo electrónico, y ahí te quedas de, pues, ya no va a haber esa comunicación directa con la autoridad, y todo va a ser por correo, y no esperes una comunicación que, que sea rápida, porque, pues, a ver cuando ya se desacumple, cuando tenga tiempo, pues, me va a contestar, ¿no? Eh, y bueno, eh, pues, en, en este tipo, en este escenario, pues, se observan trámites, respuestas, requerimientos múltiples, en ocasiones resoluciones en sentido negativo, que por falta de información, este, que, que no recibió, o que se recibió incompleta, por restricciones de las propios, de los propios sistemas, también de las, de las autoridades, eh, o por falta de seguridad también, eh, que ocasiona, pues, que no se ha recibido un acuse formal, que ahora, ahorita, igual, incluso ahorita lo vamos a comentar, ahora, pues, ya va a haber la formalidad de que te van a acusar de recibir, anteriormente, pues, estábamos en la, así que, lo recibió o no lo recibió, y estábamos ahí pensando en si, 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 si lo, si lo pudo, este, recibir de manera correcta, o bien, pues, requerimientos y procedimientos también sin apoyo, eh, sin apoyo normativo, pues, que atorgue una, una seguridad jurídica en, en cada uno de estos procedimientos. Entonces, bajo este escenario, se precisó también que la, que la Dirección General de Facilitación de, de, comercial y de comercio exterior, pues, puedan desahogar los trámites y procedimientos en materia de comercio exterior por medio de correo electrónicos. Cualquier notificación, pues, debe realizarse de forma, eh, personalmente ante esta, eh, dirección, se tiene que remitir a la, a la dirección de correo electrónico, eh, de la autoridad, ¿no? Eh, y bueno, pues, en, este, también, eh, hay que considerar, eh, como ciertos también los correos que estén registrados en BUSEN, ¿no? Incluidos también los correos, eh, este, que se designen, ¿no? Para el trámite que, que vayas a realizar alguna manifestación, pues, vas a tener que declarar ya, ahora, este, bueno, ahorita lo, lo vamos a comentar, vas a tener que declarar ya, mediante una manifestación, tienes que decirle, estos son mis enlaces autorizados, para oír, recibir notificaciones, válidamente a través de cuentas de correo electrónico, o sea, tienes que, aparte de los, de los correos que ya tienes registrados en BUSEN, y que, ojo, tienes que tenerlo actualizado, este, también, eh, deberán proporcionar una manifestación, para, para indicar al representante legal, indicar quiénes son las personas autorizadas, para que puedan recibir correos por parte de la autoridad, respecto a su trámite. Y bueno, este, aquí, uno de los puntos, eh, que, que estamos viendo, pues es que los escritos y las solicitudes, pues tienen que hacerse en un horario, en el horario de nueve a dieciséis horas. eh, cualquier trámite que se haga postulado a esta hora, va a ser al día siguiente, ¿no? Entonces, ojo con eso, para el tema de contestación a requerimientos, porque si no, ahí ya nos vamos a, a, a pasar. Eh, también la Secretaría confirmó que, que se les va a acusar de recibido al, al día vil siguiente, ¿no? Al día vil siguiente, se te va a acusar de recibido, y se te va a asignar un folio de, de seguimiento para, para su identificación. Eh, también, este, se deberá también remitir, eh, en la solicitud, que esto, el escrito libre que le está comentando, para designar a estas personas, eh, posteriormente también, eh, este, los archivos, pues, tienen que enviar los archivos, este, que no se encuentren, pues dañados, ilegibles, que no contengan virus, y que no se puedan abrir. Bueno, aquí la autoridad, pues únicamente, por una vez, te va a hacer de tu conocimiento, de que este archivo está dañado. Cualquier documento que tú le envías, te va a decir, bueno, está dañado, mándamelo de nuevo. Si no lo envías, bueno, pues también, este, va, no va a, a tomarlo en cuenta. En caso de archivos, este, bueno, aquí también, eh, pues dice la autoridad, yo voy a, yo voy a considerar el día hábil para mí, para darte respuesta, hasta que yo obtenga los documentos correctos, y ya, que estén, que sean, que estén en las condiciones útiles, o sea, que se pueda abrir, que cumpla con todas las formalidades, a partir de ahí, yo voy a, a tener ya mis días para poder resolver, de lo contrario, pues no. También, este, este, nos habla también, de que, la documentación que se envíe por medio de correo electrónico, pues no puede exceder más de los 20 megabytes, ¿no? Este, y, este, vamos a pasar, ya vamos a acabar, este, y, este, también en el tema de procedimientos y trámites, que se hagan vía correo electrónico, o con la secretaría, eh, bueno, pues es importante que ustedes, pues se cercioren, de que la autoridad va a recibir, o que, o que les acuse de recibido, o sea, es fácil, es prácticamente su obligación, que ustedes confirmen tener un acuse, de lo contrario, no se tendrá por recibir, ¿no? Entonces es muy importante, que den seguimiento puntual, una vez que envían documentos, a que la autoridad les acuse de recibir. Eh, también, eh, cualquier, este, pues, cualquier trámite, o procedimiento, consultas, promociones, pues, todo se puede hacer también por correo electrónico, este, también, te dice la autoridad, ¿sabes qué? Este, pues, también te dice la autoridad, de que, la información que se envíe, de forma digitalizada, pues, pues, corresponde, a sus originales, ¿no? Y que no, y que no limita la autoridad, si tú lo vas a enviar como, copia simple, escaneado, no limita la autoridad, de que te pueda requerir el documento original, ojo con eso, para, para quienes en, en determinado momento, a lo mejor, por practicidad, este, quieren modificar un documento o algo, pues, si lo consideren, Este, y bueno, aquí yo nada más los invito, en, en el tema de, a mantener actualizadas las cuentas de correo electrónico, de las personas autorizadas, para, para oír y recibir notificaciones en ventanilla única, hay que confirmarlo, ya será responsabilidad, pues, bueno, aquí va a ser, va a ser responsabilidad de quienes hagan la solicitud, de mantener actualizados estos, a estos enlaces, así como, de las cuentas de correo electrónico, que, que también, este, designen, y pues, no va a representar tampoco ninguna obligación para la autoridad, este, este, estar, señalándoles, ¿sabes qué? No, no lo tienes actualizado, ¿no? O sea, ustedes tienen que cerciorarse, y pues, también, no olviden, de estos puntos que ya vimos, no olviden que cualquier omisión a estos puntos, pues, la autoridad tendrá por no presentada el trámite o el procedimiento correspondiente, o con eso, porque si no cumples, no van a tomar en cuenta tu trámite, básicamente. También, este, en fecha de, este, del 12 de agosto, se publicó también en el Diario Oficial de la Federación la suspensión de, de plazos, en términos del, este, la suspensión en los términos de los trámites y procedimientos que, que sustancia aquí la Dirección General de Facilitación Comercial, básicamente, se reanudan los plazos hasta, el día lunes 27 de septiembre, considerando el día 1 y 16 de septiembre como días inhábiles, de acuerdo, con el capítulo 4 de los términos y plazos, en su artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y también, ese mismo día, este, ese mismo día, también se publicó un boletín, en SNICET 13, diagonal 2021, con el, con el tema de la, con, con asunto de suspensión de plazos, en donde la Secretaría comentó que, debido a las características técnicas que tiene BUSEN, está señalando, los días hábiles, dentro del, dentro de la misma, y están configurados, vinculados a, a todos los trámites, de la Secretaría de Economía, para efectos del programa IMEX, entonces, pues bueno, los plazos, los plazos que va a estar reflejando, esta ventanilla, estarán como, van, ustedes van a ver como hábiles, van, van a, van a seguir corriendo los días, sin embargo, pues, ustedes tienen que, sujetarse al acuerdo que, que, que se ha publicado, ¿no? Ya que, pues, este acuerdo es el que va a prevalecer, y que ojo con la, ahí para, aquellos que dicen que economía, ahorita, prácticamente, se tomó bastante tiempo para, para trabajar, la autoridad actualmente, está emitiendo requerimientos, está atendiendo solicitudes, en días inhábiles, entonces, si bien ahorita hay una suspensión, la autoridad ahorita está trabajando, y está, ahora sí que a un ritmo, un poco más, más rápido, para atender, eh, los trámites que ya se han ingresado, ¿no? Pero, ojo con eso, recuerden que el primer día hábil, ¿no? Es a partir de, el 27 de septiembre, este, y bueno, este, aquí nada más, eh, hacerles, hacerles de su conocimiento, que, otra de las, de las, de las actualizaciones que hubo, y que tiene que ver con el, con el programa IMEX, es que, pues bueno, aquí, los correos electrónicos, cuando ustedes envíen, eh, documentación relacionada a su programa IMEX, tienen que enviarlo a la cuenta, ojo, exclusivamente a la de, dgc.tramitese.com.mx, y tienen que marcar, en todo momento, tienen que marcar copia, al de, dgc, dgfcce.gestion.com.mx, ¿no? Eso, en toda la documentación que envíen, tienen que marcarle copia, incluso para consultas, bueno, ahí en consultas para IMEX, hay otro correo, no tienen que enviarlo al primero que, que les comento, hay, hay un correo especial para ello. Y bueno, pues él, es lo que les estaba comentando, que tienen que, este, una vez que envíen documentos, los hagan a través de sus correos oficiales, de, este, y bueno, ya vimos, ahorita vimos el punto número uno, que, el cumplimiento de la normativa aplicable, y vieron que abarcamos bastante, porque, ha habido diversos, eh, cambios, y ya ahorita, de forma general, porque incluso ya lo estamos extendiendo, ya, ya vamos a terminar, este, en el tema, en el punto número dos, les comentaba que son cinco puntos, que yo veo que son procedimientos, que se tienen que seguir para, para la solicitud del programa IMEX, en el punto número dos, pues básicamente es, ya realizar la solicitud vía BUSEN, o sea, ya, ya tengo mis escritos, ya tengo los documentos obligatorios, ya tengo mi fe de hechos bien elaborada, bueno, ahora, hay que hacer la solicitud vía BUSEN, hay que verificar que los correos que están registrados en BUSEN, estén actualizados, primero, hay que elaborar la manifestación de los enlaces autorizados, para oír, enviar y recibir notificaciones relacionadas, especialmente al trámite que van a llevar, y esta manifestación tiene que mencionar el nombre completo de las personas, teléfono y correo electrónico, escanear los documentos a 300 DPI, escala crisis, que no supere los 10 megabytes, o 3 megabytes, dependiendo, el archivo obligatorio, que es en donde les menciona ya el tipo de tamaño, el llenado de la misma solicitud de envía BUSEN, y renombrar los documentos e ingresarlos en el apartado que le corresponde, tal y como lo indica BUSEN, lo demás, pues con que tengan el nombre de otros, o de fe de hechos, punto número 5, pues los ingresan conforme, perdón, ya lo secciona, y bueno, pasando al tema del envío de la fe de hechos por el federatario público, este, bueno, pues aquí nada más es, que, antes, bueno, nada más, si la empresa no pudo enviar la totalidad de documentos, a través de BUSEN, pues que lo envíe de forma, por medio de correo electrónico, y poner en copia este correo que les comento, y, pues el federatario tiene que enviar la fe de hechos, acuérdense, y, este, aquí, pues precisar nada más, este, este, en el punto número 5, 4, perdón, el 4 y 5, el monitoreo BUSEN, obviamente, si una vez que ingresa en la solicitud, la autoridad tiene 15 días para emitir un requerimiento de información, probablemente haya un requerimiento, hay que estar monitoreando BUSEN y correo electrónico, y la respuesta, en sentido favorable o negativa, dependiendo, pues aquí también aplica la positiva frita, en caso de que la autoridad no te emita una resolución en este término, pues se entenderá que resolvió de manera fabulable, y te tiene que emitir la resolución correspondiente, y bueno, aquí nada más, a lo mejor esto les va a servir a ustedes, los errores más comunes, y, bueno, los errores más comunes al momento de, de hacer este tipo de trámites, pues envían documentos fuera del horario establecido, hay que enviar los documentos, después de la, este, bueno, si envías documentos, después de las, de las 14, 16 horas, perdón, pues se va a considerar al día hábil, si inmediato siguiente, de su presentación, ¿no? Esto, pues es importante, porque, debido a que hay trámites que requiere que la información se presente ese mismo día, el contenido, pues no, el contenido del correo no cumple con los lineamientos del tipo de trámite, recuerden que, aquí por lo regular, omiten describir la totalidad de documentos que van adjuntos al correo, el número de fojas que, que incluyen, el tamaño de los archivos, también, los datos generales comunes, como razón social, RPC, y el folio de presentación, y el número de trámites, omiten también precisar las partes en las que se divide el documento, ojo con eso, porque tienen que decirle, si un documento pesa demasiado, y lo van a enviar por partes, pues tiene que ir a, ok, este, fe de hechos, este, lo envían como fe de hechos parte 1, luego fe de hechos parte 2, pues lo que la autoridad espera es fe de hechos parte 1 de 15, o sea, para que sepa cuántas partes se compone ese tipo, ese documento, entonces, ojo con eso también, para aquellas empresas que envíen documentos en varias partes, los documentos, pues que se apunten de manera, vía correo, pues hay que, también uno de los errores es que lo envían a blanco y negro, o sea, ni se ven las fotografías, y también va a ser un requerimiento en ese sentido, también no le comparten a la autoridad la contraseña de los documentos, o de los SIPs que manden, los SIPs o las ligas que mandan información, pues no le comparten la contraseña y no puede descargar la información, y ya por último, las sugerencias, les reitero que hay que hacerlo dentro del horario indicado, verificar que el contenido de correo tenga los datos mínimos, que requiere la secretaría, y esto varía dependiendo cada trámite o procedimiento, verificar las cuentas de correo electrónico, a las cuales se tiene que enviar, asegurarse que los correos electrónicos, correos activos y vigentes que tiene BUSEN, hay que verificar BUSEN, y eso yo creo que es una tarea que hay que hacer para todas las empresas, hay que revisar BUSEN, qué correos tengo registrados, y actualizarlos, también enviar la manifestación de esta manifestación de los enlaces autorizados, confirmar que la autoridad les asigne un número de folio, una vez que se realice el trámite, pues ese mismo día enviar los documentos, y escanear todos los documentos a escala grises, que no deben superar los 10 megabytes, no traer hojas en blanco, si llegara a superar el tamaño, pues hay que dividirlo en varias partes, y asegurarse que todos los documentos se puedan abrir, y que el documento que están enviando, corresponde a lo que quieren adjuntar, porque muchas veces dicen, ah, ya los gané, pero no corroboran que sea el documento, y bueno, ya ha sido todo por mi parte, igual en la parte final, pues adjunto ahí, les hago hincapié del marco en un relativo, en el cual me basé para apoyarme en esta presentación, que igual les va a servir a lo mejor a ustedes de guía, para que puedan identificar los cambios que ha habido, y aquí pues también otro tipo de, de la demás este, la demás este, el marco, el magmativo en el que me basé, y bueno, este, de mi parte ha sido todo, muchas gracias, por escucharme, no sé, y una disculpa ahí por el tiempo. pues yo creo que al contrario, Rogelio, nos están pidiendo segunda parte, nos están pidiendo segunda parte, y muy interesante todo esto, y hay que poner mucha atención, definitivamente, todo lo que se está haciendo, y tener muy preciso, tener un buen oficial de cumplimiento, ahora sí que, es lo que necesitamos para todo esto. Sí, no sé, doctor, ¿quieres hacer algún comentario, doctor Carbajal? Bueno, creo que, realmente, los colegas que estén, en esta, extraordinaria, charla de Rogelio, pues este, la verdad que, todas las guías que ha dado, y uno por uno, los puntos como los fue llevando, pues es una enseñanza extraordinaria, sumamente práctica, este, y de un gran apoyo, para quienes manejan las IMEX, yo te quiero felicitar, Rogelio, de veras, porque tuviste una muy buena audiencia, y estoy seguro, que habrá, en el chat, y en las preguntas, muchísimas felicitaciones, como lo dirá Enrique, dentro de un momento, adelante Enrique. Sí, gracias doctor, vamos a ver algunas preguntas, que te están haciendo, y algunas, bueno, más que felicitaciones, no todas las felicitaciones, que has llevado, que te han dado, y todo esto, nos pregunta aquí, Claudia Cuevas, dice, para Procec, también es obligatorio, el registro de los domicilios, ante economía, como tal, el decreto no lo pide, ¿puedo por favor, dar sus observaciones al respecto, gracias, para el Procec? Sí, claro, sí, sí, es obligatorio también, afecto de que las mercancías, pues, estén en un lugar, autorizado, y que las mercancías, que van a aplicar, esta preferencia al ancillario, pues, básicamente se encuentren, al amparo de su programa Procec, entonces, sí tienen que hacer una ampliación, y sí tienen que, registrarlo previamente, ante el IMEX, y posiblemente, ante Procec. Sí, porque como dices, ¿no? Muchas veces no te lo dicen las cosas, pero hay que cumplirlo, correcto, hay que estar conscientes, y que no evitar el problema, de que se te venga encima todo, y te digan, es que no tienes esto, oye, es que no, ¿dónde lo dices? No, es que tienes que hacerlo, claro, y uno de los puntos, que yo creo que ahorita, ya ha llamado la atención, de la autoridad, es, y que ojo con eso, para aquellos que, a lo mejor, por la operación, es, ya quiero mover mi mercancía, la voy a llevar, ojo con eso, porque la autoridad, incluso ya ahorita, está validando, y sabes que, no estás cumpliendo, conforme a la normativa, aquí, la normativa, te establece, que tienes que moverlo, tienes que dar aviso, tres días antes de mover la mercancía, y realmente hay quienes, ya tienen la mercancía en el lugar, entonces, ojo con eso, porque es algo que también, ya ahorita, ya lo están revisando, y están revisando, fe de hechos, en ese sentido, ¿no? Ok, si aquí nos piden también, Fernando Pérez, que si podría repetirle, el número de oficio, emitido en abril, en el SNICE, para el llenado, de la solicitud, de un programa nuevo, así, ahorita, se los ponemos aquí, en el chat, ¿no? Así es, el 23 de abril, de 2021, con su público, ahorita te comparto, ahí el número, Ok, aquí Claudia, también nos pregunta, Claudia Cuevas, dice, y si no hay baños, en el predio, bueno, yo creo que, ese es el ejemplo, que diste, ¿no? Que no, que presenta, todos los planes, todo eso, y emite decir, que tiene comedor, y baños, cualquier oficina, debe tenerlo, ¿no? Correcto. Cualquier lugar de trabajo, correcto. Entonces, pues, si no hay baños, pues, entonces, le dicen, oye, pues, vete al restaurancito, que está aquí a la vuelta, a la hora que quieras, no, yo creo que no, yo creo que no se va a dar. Sí, correcto, sí, y eso, así como lo estamos ahorita tomando nosotros, lo vio la, la propia autoridad, y, y dijo, pues, o sea, no me hace sentido, ¿no? Autorizarte un inmueble donde, pues, a dónde van a ir tus trabajadores para consumir sus alimentos o hacer sus necesidades, entonces, este, no, no hace sentido. Sí, no, yo creo que si no, vamos a tener que poner unas macetas grandes con arbolitos por ahí en los rincones. Se alquila un sanipor. O también. Oye, este, dice, dice, Claudia también, Claudia Cuevas, dice, el notario público debe tener algún permiso o alguna acreditación, bueno, ya siendo notario público, yo creo que ya, ya que nos dice nuestro abogado que debe ser un notario que tenga circunscripción en el área, por ejemplo, estamos en Cuautlancingo, Puebla, y nos dice que debe ser un notario de Cuautlancingo o de Cholula, pero no de la ciudad de Puebla, ¿por qué no? Porque no tiene acreditación para ejercer, tampoco puede ser uno de Ciudad de México, por la misma razón. Correcto, sí. Sí, en efecto, sí, está, está, puede decir que, limitada las, el alcance que tiene el pedatario, en este caso, a lo mejor le pudiera servir un corredor público, que puede prácticamente en todo el estado, entonces, yo creo que pudieras optar por un, ah, bueno, aquí, doctor. Yo creo que aquí el doctor nos va a ampliar la, la duda. Sí, por favor, doctor. Sí, es cierto que los notarios tienen un lugar de ascripción, correcto, pero hay una fórmula que es muy utilizada cuando se quiere utilizar los servicios de algún notario que no sea de tu jurisdicción, simplemente se manifiesta que está uno de paso, y entonces puede obrar y dar fe. Gracias, doctor. Pero para, pero para el caso, doctor, pero para el caso que nos dicen aquí, para la cuestión de la acreditación del IMEX o del PROSEC. Es igual, es igual, el notario puede dar fe, si tiene los documentos a la vista, o incluso se puede trasladar al lugar donde estuviera la planta, donde estuvieran las oficinas. Sí, 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 yo creo que se puede siempre y cuando se manifieste que está de paso por el lugar, entonces, pues acude a un notario. Ok. Y dice también aquí, realmente son diferentes escritos libres los que se tienen que transmitir, los que se tienen que transmitir a la autoridad como parte de una nueva solicitud de un programa IMEX, o en su caso, en un solo escrito se puede integrar toda la información, que requiere la autoridad. Sí, mira, aquí, este es un gran tema porque, híjole, no sé, no sé cómo manejarlo, pero mira, la autoridad, a pesar de que pudieras compartirse en un escrito libre, como ya tiene seccionado en la misma BUSEN, ya tiene seccionado los documentos que tienes que estar exhibiendo, lo que la autoridad espera es que le compartas tipo manifestaciones y escritos libres seccionados con la información. pudieras hacerle un escrito libre, pero al final del día te puede llegar un requerimiento y decir, ¿sabes qué? Yo no la pedí así o necesito que la exhibas de esta manera. Y entonces vas a caer en un supuesto de que, más que nada de formalidad o de la transmisión de los documentos. Entonces yo quiero mejor que lo que lo hagas por partes en diferentes manifestaciones o escritos libres. Sí, definitivamente y todo muy bien relacionado y todo muy bien numerado y todo en una secuencia. Correcto. Debe llevar todo eso. Definitivamente. Nos pregunta Alejandro Álvarez, ¿cómo se demuestra el cumplimiento de la fracción tercera del artículo 21 del decreto IMEX? Que dice que se trate de personas morales que tributen conforme al título 2 o de personas físicas que tributen conforme al título 4, capítulo 2, secciones 1 o 2 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cómo se demuestra el cumplimiento de la fracción 3 del artículo 21 del decreto IMEX? Sí, bueno, yo creo que ahí, este, no sé, no, no pudiera darte una retro en ese sentido. Yo creo que te vería un correo mejor, Alejandro, para, para darte respuesta. En ese sentido. Sí, sí, yo creo que, yo creo que aquí está un poco confusa la pregunta. Sí. Se dice que se trata de personas morales que tributen conforme al artículo. Pues yo creo que tienes que presentar toda la documentación conforme te lo están solicitando. Y, o de personas físicas que tributen conforme al título 4, pues tendrás que demostrar, que demostrar, si eres persona moral, que tributas bajo esto. si eres física para el título 4, pues tendrás que tener toda la documentación que requieras y presentarla. digo, definitivamente. Y te vuelvo a repetir, nos piden la segunda parte de esta exposición porque dicen que está muy interesante y yo creo que alguna cosa más, más específica, algún ejemplo, más puesto lo que necesitan aquí. Muchas felicitaciones, excelente información, clara presentación. Desde 2004, un IMEX desde 2004 para tener actualizado en forma electrónica, ¿qué nos recomiendas? O ese para, desde el 2004, para tener que ir actualizado. Dice que tienen, yo creo que dice que tienen un IMEX desde 2004. Ajá. Y para tenerlo actualizado en forma electrónica, ¿qué recomiendas? Bueno, ahí ya, ahí ya tiene que ver un tema de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a lo mejor elaborar ahí unos tipos de, de manuales, llevar un, un, un tipo de, de reporte y seguimiento a, a sus obligaciones, a lo mejor algunos esquemas preventivos o información que se tiene que estar recabando mensualmente. Este, ahora, esto que vimos ahorita, o sea, propiamente no aplica para las IMEX ahorita, ¿no? O sea, aplica para las solicitudes que vamos, o que pretenden realizar, ¿no? Entonces, yo se les puede servir para el tema de ampliaciones que tengan que hacer a su programa IMEX, pero propiamente lo, lo que comenta ahorita aquí este, el compañero Juan, yo creo que él va enfocado en el tema de, de su, del cumplimiento de sus obligaciones. Creo que va, va en ese sentido. Sí, yo creo que, yo creo que aquí lo que tiene que estar revisando es hacer sus auditorías, y ver que tenga desde el 2004 hasta la fecha, el cumplimiento de todas sus importaciones y exportaciones. que cumpla con sus tiempos y que tenga una buena auditoría de todo su proceso y actualizarse a la forma final, pues actualizarlo en forma electrónica. pero primero tendría que hacer una auditoría de todo lo que ha importado y llevar a cabo ese buen estudio de entradas y salidas y producto terminado. desechos o todo lo que sobrantes o todo eso tendrá que tener un muy buen, un muy buen programa para llevar a cabo todo eso y después actualizarse pues proponerlo, pero sí, yo creo que era una buena auditoría en todo esto. Gracias, excelente charla. Que se puede tener acceso a la presentación. Yo creo que mañana nos lo van a publicar en, como informe ahorita Elvia nos dirá cómo. Lo está sacando Elvia en la noche. Sí, 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 entonces ya mañana lo tienen. Y se comparte posterior a la plática por la tarde, si nos está haciendo llegar el material de cada uno de ellos. Aquí Elsa Licón nos pregunta, para ampliar fracciones a mi IMEX de materia prima, ¿debo ampliarla en mi PROSEX? Sí, Rosa, si quiere aplicar para una preferencia de la ancillaria, sí tiene que hacer la ampliación a su PROSEX. De lo contrario, pues si nada más para incluirlas dentro de su catálogo de fracciones autorizadas para su IMEX, pues nada más puede ser para el IMEX, pero si quiere aplicar la preferencia de la ancillaria, entonces sí tiene que solicitar la ampliación. Sí, o sea, meterle las dos en el IMEX y ampliarla al PROSEX. Correcto. No se te olvide mandar la referencia del, 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 del SNICE. Ahí lo mandé. Ah, ya está. SNICE 007, 2021 de abril. Ok, pues Rogelio, felicidades, eres un buen, muy buen perito en la materia, y qué bueno que estás con nosotros en TELES de Asociados. Elvia, después de las felicitaciones, un abrazo, maestro, y pues estamos continuando con esto. Si puedes quitar la presentación. Ah, sí. Listo. gracias. Pues, Elvia, doctor, ¿quieres decir algo más? No, nada más, ya tendremos el programa de septiembre, creo que sí, ¿no? Ahí viene, ahí viene. Patrio, vamos a estar con el águila y la serpiente. No sé si quieres decir algo, Toño Carvallido, o Gabriel Béjar, sí, Gabriel. Y buenas tardes. Rogelio, felicidades, excelente presentación. En cuanto a los notarios que van a tener que certificarse ante economía, ¿este padrón lo irá a publicar economía o para dar conocimiento de forma general? Para verlos, me supongo que va a haber más facilidad. Van a ser, ¿se podrán certificar en las delegaciones de economía o tiene que ser en la secretaría? Sí, lo están viendo, creo que la secretaría de economía directamente y probablemente salga un comunicado general, creo que así se le denomina, en donde ya van a señalar aquellos fedatarios autorizados. Es algo ahorita que ahorita están llevando apenas exámenes, están llevando talleres para estos fedatarios, apenas están en proceso de revisión, de revisión, más bien, no revisión, de ir revisando qué fedatarios están cumpliendo con los conocimientos necesarios para estos proyectos. Pero evidentemente, en determinado va a llegar un comunicado probablemente. ¿Crees tú más adelante que la secretaría de economía se dé esta certificación en las entidades de cada estado? ¿En la delegación? ¿En la delegación de economía de cada estado? Híjole, pues ya lo centralizaron, o sea, yo creo que difícilmente va a regresar a la delegación que le corresponda. Digo, no quisiera dar un comentario al respecto, pero siento que esto ya difícilmente va a regresar a la delegación, ya las decisiones ya se toman de forma central. Gracias, Toño Carvallido, tienes un comentario, adelante. Gracias, mi Enrique, doctor Máximo, buenas tardes, Elvia, buenas tardes, felicidades, Rogelio. la única comentario puede ser en el sentido de que es una lástima que el decreto IMEX, unas empresas hayan abusado de sus bondades y que ahora la autoridad, bueno, pues los ponga en cintura, pero es un extraordinario programa que ha traído muchos beneficios para México. y que se pongan, ahora como dice Enrique, el responsable del curso compliance, cumplimiento, ante todo cumplimiento, porque es un programa benévolo y muy, muy benéfico para México. Ese sería mi comentario y muchas felicidades, Rogelio. Muchas felicidades. Y allá el gatito de Enrique. Gracias. Así es su equipo, de igualito, de ese tamaño. De los mininos. Tu tigre. Hombre, exhibe. Yo por eso no exhibe un Puma, porque no lo tengo. Definitivamente. Definitivamente vista el tema que comentaba. ¿Qué te parece, Rogelio, estos fines de, estos fines de tu trabajo tan espléndido? Y mira nomás. Sí. Oye, pues, qué agradable presentación, qué interesante, Rogelio. Qué bueno que estás con nosotros en TLC. Muchas felicidades. Elvia. Gracias a los micrófonos. Pues, de igual manera, Rogelio, muchísimas gracias. Nos extendimos un poco, pero pues veo que todo el mundo mantuvo, todos tuvieron alguna, pues, serie de preguntas. Son muchos los puntos que hay que cuidar, tanto para obtenerla de manera inicial, como para, pues, mantener un programa IMEX después de ser autorizado, ¿no? Como bien nos mencionaste. Y pues, si me permiten, le voy a dar lectura al reconocimiento a Rogelio, para que tenga uno más para la colección. Esperemos que vengan muchos más. y hagamos un TLC que otorga el presente reconocimiento al maestro Rogelio Silva Cortés por hacer un TLC en la práctica virtual con el tema actualización, solicitud del programa IMEX el día de hoy, 31 de agosto. Firmado por el doctor Octavio La Torre, la licenciada Daniela Martínez. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Rogelio, un fuerte aplauso y agradezco mucho todo lo que nos compartiste el día de hoy. Gracias a todos por la invitación. Y nos vemos próximo mañana. Nos vemos pronto y bueno, pues no sé si tengamos el calendario completo, pero lo que sí tenemos es las siguientes pláticas. El día de mañana, primero ya para arrancar con el mes patrio, como bien comentó el ingeniero Enrique Herón, lo he hecho en México, compartiendo conocimientos desde los mexicanos para el comercio exterior. Ese va a ser el tema del mes de septiembre. Y pues arrancamos el mes con el maestro Adrián González y un mecanismo de retorno de mercancías a Estados Unidos, capítulo 98. Esta semana, todavía el 2 de septiembre, tendremos al maestro Héctor Díaz en la logística funcional como una necesidad de las empresas de comercio exterior. Y la siguiente semana, pues bueno, tendremos los temas como César Morales Razo, con cadena de suministros, cuestión de riesgos y seguridad. El maestro Francisco Burgoa, con la realidad de la clasificación arancelaria en las operaciones de comercio exterior. El 8 de septiembre, tenemos a alguien de casa, que nos da mucho gusto presentar, el maestro Ricardo Méndez, con la aplicación de las facilitación comerciales en la operación aduanera. Y el 9, al maestro apto Áscar Camacho, con consecuencias jurídicas de la teletransportación. Esos son los temas que tendremos arrancando el mes de septiembre y pues esperamos estarlos viendo los siguientes días. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejo con el calendario para que puedan apartar la fecha que sea de su interés y pues muchísimas gracias a todos. Gracias, nos vemos. Hasta mañana. Danos una hora de tu tiempo. Hasta mañana. Buenas tardes a todos. Nos vemos. Hasta luego. Buen miércoles para mañana. Ingeniero. Ingeniero. Cuida a su tigre, no se lo vayan a... no se vaya a salir por la azotea. No, 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 no. Es muy doméstico. Es muy de aquí de la casa. Todo sale. Ok, gracias. Felicidades. Buenas noches. Buenas noches.